Vale, a ver, siguiente pick Vale, Izanami Cojonudo Mi nivel de... Tanto de exigencia Personal Como de... Lo que te encontrabas por rank No se puede comparar con... Con nada de... De la SPL Ni nada, o sea, era un... Era un muerto yo Y luego ya, pues, cuando fui avanzando Y eso es bien, pero... Tened en cuenta que ha habido un montón de peña Que ya está practicando Todos los años contra los top players ¿Sabes? Y han estado mejorándose Entre ellos Y yo no, así que... Está claro Que va a haber un... Una ventaja ahí en cuanto a Entendimiento de línea, entendimiento De juego, rotaciones, etc, etc Que bueno Por suerte la solo es bastante Autopilot Según qué casos Así que tampoco es muy preocupante Pero... La ventaja está ahí Pero bueno El tema builds También te digo que es bastante Autopilot también, eh Me refiero Puede theorycraftearte Cualquier tontería Pero... En verdad A ver ¿Qué se está haciendo este? Voy a copiarlo ¿Sabes? Con que entiendas más o menos Del juego y eso Y digas Con que entiendas más o menos Del juego y digas Vale, a ver Voy a hacerme aquí anti-healing Porque tienen una gel ¿Sabes? O voy a hacerme un mid-guardian Porque tienen 5 carries En otro equipo Con que entiendas más o menos Las bases Le puedes copiar A quien quieras ¿Sabes? De los top players Y tirar Evidentemente es mejor Saber pescar Que te pesquen a ti El pescado Pero... No entiendes, ¿no? En fin Partida contra Hades A ver que se cuece De momento Me he empezado con buena kill Me gustaría saber Si el... Si el doble básico De Izanami Me carga 2 hits Del Stormseeker Voy a decir que no Pero... Ahora comprobamos No distingo La verdad es que no distingo Creo que no Vamos a pillar el Griffon Voy a hacer Griffon Luego voy a hacer el Kusari Luego voy a hacer Ashi, Executioner Y de última Haré el Silver Branch Esta partida Yo creo que va a durar Bastante Porque además Estoy contra un Hades Y aparte Que tiene muy buen sustain No le voy a quitar Una mierda De momento Necesito mis stacks Y demás Así que... Con paciencia Va a ser ese Un poquito de paciencia Hola, hola Gracias Me ha tocado el Izanami Attack Speed Así que vamos a ir Única y exclusivamente Con ítems De buen Attack Speed Ya que... Ya que me ha tocado No quería atacarle mucho Porque... Si me ultiaba Me podía matar Y no sé Por qué coño No ha ultiado el tío Supongo que necesitaba Confirmación De que yo estuviera Por ahí al lado Si hubiera insta-wilteado Pues evidentemente Hubiera muerto Yo creo Lo que se ha curado Nivel 6 Se curaba bastante menos En el Mike 2 Punto positivo O negativo Para los Hades Players Yo lo he jugado Un par de veces Y la verdad Que lo he echado de menos Curarme el 90% De la vida De un 2-3 Pero teniendo en cuenta Que no buildeas El Bancroft Y tampoco buildeas Tifón Y por lo general Se cura menos Pues Vamos a cargar Unos stacks Por aquí Hay que chilear Ahora Porque el tío Me puede blinkear Vale, perfecto Le hago la misma De antes Y aquí Si que se puede venir Un pokeo De torre interesante Ya he tenido Un muy buen ataque Con el 1 Vamos a vaquear Mentira 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 Aseguramos Red No sabía que estaba Ya a punto de salir Vale, vámonos A ver si el tío Me blinkea Nah Vale Pues vamos a pillar El Gryffindor Y Kusari Al 1 Que esto Esto me da 40% Ataque Esto es una Puta locura La verdad Ahora veremos A cuanto me sube Supongo que llegaré A 2,5 Necesito más básicos Este ítem Para duel Es una Puta castaña Pero bueno Es el ítem Que más Ataque Speed Da Así que Vete al carajo Loquete Discordia Ataque Speed Que puto asco Tío Bueno Para evitar Discordia Nos ha tocado Ataque Speed A ver que se cuece Tiene más clear Evidentemente Teniendo en cuenta Que encima Ha fallado El puto Uno con un mongolo Tampoco creo Que pueda One shotear El red Bueno A lo mejor Si No estoy seguro Tampoco puedo Hacer nada Al respecto Es el mismo tonto Creo Que me ha dado F6 antes Bueno A ver si se lo puedo robar Una pena La puche Está bastante Buffado Ahora Recordemos Que le da Moonman Speed No Moonman Speed No Mitigaciones ¿No? Por cada hit La ulti Está bastante fuerte De eso Voy a ver si le casco Aquí un rebote O algo No A ver si tira Exis Una pena Una pena Una pena Una universidad Sacada a 10 de 10 Pues no sé Como funciona Pero teniendo en cuenta De Warchi No fue a la universidad Buen vino tinto Les recomiendo El Aum Sum Es un vino Con un buen cuerpo Calificado en 94 Plus punto 53 euros Por un vino Lo vale Se lo diré A mi padre Tortugo Que le gusta el vinito Vale Esquivamos el daño A ver si le puedo Gasar a la Warchi Aquí Vale Le pillan mitad La animación No la ha podido tirar Nos llevamos La first Y Vamos a pillar El Q Sería el 1 Él dice que es programador Si Antes era programador Pero a la universidad No fue Habrá hecho un Un curso O lo que sea Pero De hecho No estoy ni seguro De si terminó El Warchi Vale Quería ver hasta que punto Se holeaba la ulti Este tío Ha holeado bastante Si lo hubiera tirado antes A lo mejor Hubiese tenido un mejor Por Bueno Más potencial de kill Dejémoslo ahí Que por cierto Los cofres están en el fire No los he pillado todavía A ver si voy ahora A ver si voy ahora Más dos Ya he dicho Ya he dicho Uchiha Hoy no voy a jugar más Porque Me ha tocado Me ha tocado un pavo troleándome En el game Así que Le pueden dar por culo A lo mejor Si me aburro de duels O algo Por meterme Pero No creo que lo haga Fallado Que pena Vale Me mata con el peo No me lo puedo creer Tío Que putada Tío No podía saltar Ahí En el red Me ha haber ulteado Del tirón Supongo Pero bueno Me la quería guardar Por si el tío Me he chaseado por aquí Pero Me ha dado el hit del 2 No me lo esperaba Me matara con eso Bueno Vamos a limpiar Vamos a pillar ya al Kusari Vamos a empezar ya Con el ataque speed De verdad Y vamos a hacer ahora El demonic Supongo que haremos Estos 4 ítems Y ya está O bueno Mejor demonic Ciclopean En el Kate Y luego de último Ya veré que me casco Pues no le he quitado Ni mierda No sé si me sale rentable Chasearle aquí Vale, perfecto Si me sale rentable Evidentemente Lo que pasa Que el tío No sé por qué Se ha metido por ahí Podría haber Podría haber hecho otra cosa Pero bueno Mejor para mí Buena pokeada Aquí de torre Vámonos ya Irá full genji Correcto Eh Vale Le quito la pasiva Ahí bien No sé No sé cómo se está Planteando este game La verdad El T-Discord Te resetea El cooldown Del un nivel 2 Sí Ya que el dash Es una mierda Por lo menos Pues te da De ese plus Está muy bien Vale Vámonos Y vamos a pillar Esto al 2 Y nos vamos a mejorar El bankroft ya Porque no me quiero Pillar la poti Aquí se Diego Yo no sé Si esto es un divine Supongo que sí Cualquier otra cosa Me parecería trolear Y no me gusta La verdad Bueno Ulti down No está mal Tengo buen sustain Buena X Vaya Perfecto Le he dado Todos los básicos Al principio Los he fallado Unos cuantos Pero bueno Compenso bien A ver si puedo tirar Esta torre ahora Aprovechando que el tío Está todavía muerto No sé si me da tiempo Voy a pillarme ya Por si acaso El tío viene con un Blink rar uno Vamos a pillar El demonic Y me haré el ciclopean Ahora para tener Para tener los cooldowns Y ya está A ver que tal La team fight ahora El tío ya no tiene la X Supongo que tampoco Tiene la Shard Vamos a intuir Vamos a suponer Que la ha tirado ahí Al final no he ido Por los Cofres Espero que el tío No se dé cuenta De que Si lo único Que se dedica Es a tirar El uno Sin explotarlo Gana la partida Pero bueno Espero que no se dé cuenta De momento Parece que no ¿Qué cosa le agregarías En las habilidades A King Arthur Para Mike 2 O que te gustaría Sinceramente Me gusta mucho Como está Oran Yo no creo que le cambiara Le cambiara nada Me parece un muy buen Personaje Quizás Poder cortar El 3 Bueno Supongo que poder cortar El 3 Es clave Y bueno Si le Es que Todas las habilidades Hacen algo Quitando O sea Tiene El uno azul Que hace más daño A melee Bueno A eso a lo mejor Le puedes poner Sustain a melee Si quieres Máximo 3 hits O algo así Y que te cure Según tu Strength O alguna mierda Así Eso estaría bastante bien La verdad Pero bueno Yo creo que eso ya es Pedir demasiado Vaya Porque sería Uno de los personajes Más completos De The Mind Muchas habilidades Mucho Mucho Burst Mucho poke También Mucha Presión de línea Bueno Bueno Esto es a lo que me refería Con que si el tío No explotaba ningún cuerpo Y ya Pues ganaba la partida No sé No sé si lo puedo matar Aquí Qué cagada Qué cagada tío A Aegis otra vez Tenía que haber Halleado la habilidad Estaba claro que el tío Va a tirar a Aegis No sé por qué le he tirado Ha sido una cagada Tiene que haber la holdeada Para después Para la próxima La hora de bien Vamos a hacer el EKT ahora Que me da pen También Y No me quiero hacer el demonic Así que no sé si hacerme un fatalis O qué hacerme Si te hago ulti a Pushing A reventar los cuerpos Hace más daño Eh Hostias Bueno no veo ni idea Yo creo que no Yo creo que no importa Una Toxic Ya Va a ser que no Vale Le quito bien el Genji Ahí Vale Me llevo yo esto Me voy a quedar Para pillar esto al 2 Me voy a quedar No sé si el tío Se va a quedar Tengo que intentar Matarlo ahora Con la ulti y tal No sé si puedo Esto es una gema 100% Me está jodiendo Me está jodiendo bastante Esa gema No me gusta nada Voy a timar este red Y a ver si le puedo pokear un poquillo Antes de que el tío me pokee a mí Tal vez tiene el puto Aegis Estoy muerto así que Voy a intentar limpiar ¿Qué coño? ¿Se ha mejorado el puto Aegis ¿Eso qué tío? A lo mejor se lo ha mejorado solo ¿Qué asco coño? ¿Qué putada? La verdad es que el matchup es nefasto Si el tío lo único que se dedica Es a tirar el 1 y el 3 Pierdo sí o sí No tendría que haber saltado Tantos cuerpos con el 3 Bueno, tantas explosiones Más bien Pierdo torre aquí Supongo que puedo tirar la torre Sin minions Aprovechando el buen attack speed Lo malo es que como el tío venga con Con blink Me puedo morir Vale, no está mal Me va a quedar Voy a pillarme el fatal Y de momento Y ya veré Qué me hago después Puta gema, tío La pasiva da Puch Que dice Muriana Que yo sepa Es lo de los cuerpos Bueno Bueno Vale, bien gastada ahí la ulti Creo que el tío no tiene Aegis Vale, perfecto Voy a ver si Si for sure El fénix cae No sé si lo puedo Finiciar Supongo que no, pero Estoy por suicidarme Para llevarme El máximo daño posible Esto Vamos a dejarlo ya Vamos a robar esto Voy a pillarme Aprovechando Que no puedo Llevar ni un Hostia Cagada Estratosférica Me encanta Que la haya cagado así A ver si le puedo Crear buena presión Ahora Voy a pillarme Las beats Para los cooldowns Y a ver Que tal Ese red Perfecto No sabía por qué el tío No estaba tirando El Aegis Para ulti Pero bueno Evidentemente Estando así de mal posicionado Pues iba a morir No sabía por qué 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 No sabía por qué